Te presentamos las nuevas Leonas que van apareciendo. Estas son las que nosotros llamamos las Leonas NG, New Generation. Una de ellas se llama Belén Zabalía Lagos, es jugadora del SIC, es la goleadora en este momento del Metropolitano A de Damas, por supuesto. Lleva 17 goles, vamos a ver si son 17 o 18, porque ayer SIC empató 1 a 1. Vamos a ver si ella tuvo algo que ver con ese gol. Pero lo más importante es que ahora se sube al avión, mañana, mañana mismo, para ir hacia Texas para hacer una serie de entrenamientos de alta performance con las Leonas, entre las cuales hay 11, creo, 13, que ya están definidas para los Panamericanos, ¿sí? Para que vos conozcas un poquito más de Belén Zabalía Lagos, acá a Jockey Delivery te la presenta. Hola, Belu, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Gaby y Mariana, te saludamos. Hola, muy bien. Todo bien, ¿ustedes cómo están? Fantástico, esperando tener más novedades sobre ustedes, sobre el trabajo que hacen, ¿qué van a hacer a Texas? ¿Van a ir a un rodeo? ¿Van a ir a buscar petróleo? ¿Qué van a hacer, Belu? Llevamos a un centro de entrenamiento bastante grosso, a hacer dos semanas a puro físico, a entrenarnos mucho en esa parte físicamente, sobre todo para preparar a las chicas para los Panamericanos, y todas, a vivir una experiencia bastante fuerte de cabeza, calculo, para mejorar toda esta parte física que necesitamos y es muy importante para el juego del hockey internacional de hoy. Decime que no se van a poner los pantalones camuflados como cuando los Estados Unidos entrenó con los Marines. No, no sé, no, no creo. Pero bueno, va a ser una experiencia dura. Por ahí viene más de sombrero de cowboy, ¿viste? Sí, por ahí, por ahí. Llevando el palo como rifle, ¿viste? Alguna cosa así, más de esa onda, más de ese lugar. Sí, el palo lo llevamos, pero la verdad que sabemos que de parte técnica vamos a usar bastante poco, serán algunos trabajos individuales, pero el fuerte va a estar en la parte física. Contanos un poco, Belén, acerca tuyo. ¿Cómo es? Vos jugás en el SIC, llevas 17 goles. Contale a nuestros oyentes que estuvieron preguntando acerca de quién es esta Belén Sabalía Lagos que va en el lugar de Noel Barrio Nuevo a hacer esta preparación. Y bueno, yo, sí, como dijiste bien, juego en el SIC, soy defensora. ¿Te das cortos? Los goles que tengo son de corne corto. Ah. Y bueno, en este caso me toca viajar en el lugar de Noe, lamentablemente, porque ella está hoy por hoy pasando por esta lesión. ¿Qué le pasó? Sí, no, está con una, no quiero decirlo mal, pero está con una esquialgia que nos está trayendo un par de otros problemas aparejados. No quiero interiorizarme mucho en eso porque no quiero hablar por lo que no es. Pero bueno, los médicos en este caso prefirieron que se quedara rehabilitar bien acá para ponerse bien a punto para los panamericanos. Y no, además, escúchame, si me decís que van a hacer todo físico, tampoco a que muera ya. Por eso, por eso. Ellos en este caso prefirieron que continuara su rehabilitación acá. Y bueno, entonces se me dio esta oportunidad de viajar a mí, que bueno, quiero aprovechar lo más que pueda. ¿Ayer tuviste algo que ver con el 1 a 1 del SIC? Sí, sí, el gol fue mío. O sea que ya llevas 18. Sí. Contanos un poco, Belu, qué edad tenés y a qué te dedicas cuando no estás jugando al hockey, si te queda tiempo. Sí, tengo 24 años y estoy haciendo la carrera de licenciatura en nutrición. Ya estoy en mi última parte. Estoy haciendo las prácticas en hospital. Y bueno, la verdad que entre los viajes que hacen las chicas y eso, sí estoy con tiempo por ahora de hacer mi carrera, tratando de meterla de full para recibirme creo que en marzo. Pero bueno, sí, cuando se entrena fuerte se complica para ir. Pero bueno, la verdad que estoy ahora haciendo las chicas en el hospital de San Isidro y son espectaculares como persona y me están entendiendo un montón. No me hicieron ningún problema con este viaje, así que les agradezco un montón. Qué bueno que se pueda seguir también pensando en el futuro, porque la carrera deportiva tiene un límite y está bueno que vos puedas igual compensarlo con otras cosas, ¿verdad? No, ni hablar, ni hablar. Desde que empecé en el seleccionado pude seguir con mi carrera. Si bien sí me atrasé un poco, pero bueno, pude continuarlo y remarla lo más que pude. Y bueno, estoy en la última parte, así que no le quiero aflojar. No soy tan tan joven como algunas ahora, pero sí, estoy bien en tiempo, por suerte. ¿Cómo llegaste a ser parte de este seleccionado? Sinceramente, a ver, yo hace dos años que estoy entrenando en el seleccionado y fue en un momento en el que yo empecé a hacer bastantes goles de córner corto y como todos sabemos, digamos, hoy por hoy es una formación que internacionalmente es muy importante. Y bueno, entonces estuve creciendo y mejorando, tratando de mejorar bastante en la parte de juego y qué sé yo. Y bueno, pero sí, me convocaron, yo creo, en el momento en que estuve haciendo más goles ahí en el córner corto. O sea, que no solo estás reemplazando Belén en lo que es la defensa, sino también quizás se te puede llegar a dar la oportunidad de estar en un corto. Y ojalá, o sea, no soy la única tiradora hoy por hoy en el equipo, para nada, hasta Carlita Rebeck. Pero bueno, también se puede aprovechar, si sos la goleadora hoy del metro A, no creo que sea desaprovechable tu corto. Claro, no, bueno, es un punto importante. ¿Cuál es tu especialidad cuando haces el corto? Sí, no, la arrastrada, la arrastrada. ¿Duele el brazo? Hay gente que, viste, practica, 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 y después le queda todo duro el brazo, el antebrazo, ¿no? Y lo que tiene la arrastrada es que es un gesto muy asimétrico, digamos. Entonces, atrae aparejados bastantes dolores que hay que complementar, digamos, con ejercicios paralelos, con algo de gimnasio y fortalecimiento de, digamos, de la parte central del cuerpo. Pero bueno, cada uno también se va acostumbrando y después ya cada vez duele menos, como que ya estoy más acostumbrada, pero sí, es difícil, o sea, es complicado y no sé, qué sé yo, pero ya estoy acostumbrada. Ya a entregar cortos de por sí el casador. Algo más te voy a preguntar, pero ahora ya más personal. ¿Casada soltera de novia? No, soltera, soltera. ¿Soltera disponible o soltera? Le estoy, le eché el ojo a alguien. No, disponible se podría decir. Muy bien, disponible. ¿Fernetera o cervecera? Más fernetera. Más fernetera. Nos gusta, nos gusta. ¿Reggaetón, cumbia o pop? No, reggaetón. Reggaetón. En un tercer tiempo, ¿me subo a la mesa con el fernet en la mano o muevo? No, soy más tranquila. ¿Sin perreo y sin caño? Sí, más perfil bajo. ¿Familia? ¿Cómo es de familia? Bien, soy la más grande de cuatro hermanos y vivo en casa con mi familia entera. ¿La única que juega de la familia o hay más que juegan? No, sí, hoy por hoy soy la única. O sea, mi hermana jugaba, pero ya no juega más. ¿A qué edad empezaste a jugar? Y en el colegio, desde sexto grado más o menos, y en el club hace doce años que juego. ¿Quién es la jugadora que hizo toda tu carrera deportiva al lado tuyo? Y decís, con esta la miro y me entiendo perfectamente. Y hoy por hoy, puede ser con Dolores García González, que es la capitana del SIC. Nos entendemos muy bien. No jugamos en la misma línea y eso hace que haya bastante conexión. Así que con ella sería hoy por hoy la persona que recorrió más carrera conmigo, digamos. Y en Las Leonas, ¿con quién tenés más onda? ¿Con quién pegaste onda al toque y decís, bueno, me llevo re bien? No, con muchas. La verdad que el grupo humano es espectacular. Te puedo decir que con Vico, Zuluaga, tengo muy buena onda. Pero también las más grandes te reciben siempre muy bien. Y somos en general, no te digo amigas de salir y todo, pero la verdad que el clima de entrenamiento está espectacular. Y bueno, hoy por hoy tengo la suerte de compartir también con una compañía del club, el seleccionado. Así que eso es bárbaro también. Seguro. Con Anita López. Sí, vas a Bilbaso. Sí. Eso está buenísimo, ¿no? Porque te da como también algo de pertenencia, ¿no? Más allá de... No, ni hablar. Ni hablar y compartir la pasión que se siente en el club. Con alguien del club en el seleccionado es impagable, la verdad. Belu, última pregunta. Tenemos una consigna para hoy que tiene que ver con los cuatro elementos básicos que tiene el hockey. La técnica, la táctica, la preparación física y la conducta propia de cada jugador. ¿Vos, al SIC, con qué lo caracterizas? ¿La conducta deportiva te refieres a individualidades o qué? No, los valores del hockey. Y, mirá, en el SIC, los valores están... O sea, los valores de buen juego y eso están recontraprendentes. El grupo humano que hay es espectacular. Y, bueno, la verdad que también nos caracterizamos por la preocupación física. Nos estamos sintiendo en un muy buen momento. Y, bueno, para completar, digamos, cada partido tiene su táctica distinta, su estrategia y un plan a seguir. Así que eso también lo tenemos muy en cuenta. Pero, bueno, somos como un complemento de las cuatro cosas, digamos. Belu, lo que te deseamos es que vayas, que la paz es increíble, que realmente te sirva desde lo físico y desde lo mental para encarar esta nueva etapa, para seguir con tus compañeras de SIC y también poder aportarle a las más chicas, ¿no? Que puedas compartir con ellas. Y si van a un rodeo, ¿sí? Tratá de fijarte que no haya ninguna norteamericana practicando cómo enlazar a lucha para los próximos panamericanos. No, bueno, sí le vamos a estar cuidando a lucha. Bueno, te mandamos un beso enorme y gracias por habernos permitido esto, ¿eh? No, de nada.